Bienvenidos a la Guía para Gobiernos Regionales y Locales sobre Asociación Público-Privada en América Latina. Capítulo 10. Entornos Urbanos Inteligentes. En este último vídeo explicaremos qué es un entorno urbano inteligente, cómo alcanzarlo y cómo gestionarlo. Un entorno urbano inteligente es el que tiene capacidad de resolver los retos y necesidades de su sociedad, donde la tecnología puede ser un vector clave para el desarrollo de soluciones frente a las necesidades de la ciudadanía. La clave, por tanto, es utilizar la tecnología, pero utilizarla de forma inteligente. Y para ello necesitamos una gobernanza inteligente. Y esta gobernanza está compuesta por cuatro elementos fundamentales. El primero, la planificación estratégica urbana. Pensar estratégicamente en la ciudad implica desarrollar un proceso estructurado que permita definir el tipo de urbe que se quiere ser y el modo integral de alcanzarlo. El segundo elemento importante en la gobernanza inteligente es la colaboración. Para ejecutar los planes estratégicos es necesario reconocer que las ciudades no pueden hacerlo todo solas. Por ello es necesario que la Administración busque colaboradores externos que le permitan llevar a cabo su proyecto. Estas colaboraciones se pueden establecer dentro del propio sector público, dentro de la Administración, entre Administraciones superiores e inferiores. También se puede colaborar con el sector privado para que realicen las actividades en las que tienen mayor conocimiento donde puede aportar aquellos recursos económicos o tecnológicos que sean necesarios. Y finalmente, la colaboración se puede establecer con la ciudadanía para que ésta participe en el proceso de diseño del proyecto, conozca el de adjudicación y de construcción y participe en la mejora de la operatividad. El tercer elemento de la gobernanza inteligente es, por tanto, la apertura y la transparencia. Uno de los activos más valiosos que posee la ciudad son los datos que en ella se generan y acumulan. Y, por tanto, una buena gestión de estos datos forma parte de un buen hacer de gobernanza inteligente. Y el cuarto y último son los nuevos modelos de negocio. Uno de los fenómenos más impactantes a nivel económico en entornos urbanos hoy en día es la aparición de estos nuevos modelos de negocio. Estas economías, como, por ejemplo, la economía colaborativa, la economía digital, la economía verde, la economía circular, todas ellas dan lugar a formatos comerciales nunca vistos anteriormente y, por tanto, a estos nuevos modelos de negocio. Pero para poder aplicar esta gobernanza inteligente es necesario utilizar un modelo de gestión urbana integral, al que nosotros nos referimos normalmente como un modelo de gestión urbana inteligente. Este modelo se apoya en cinco palancas básicas de gestión. La primera es el desarrollo de infraestructuras económicas que afectan a la ciudad, ya que sin ellas no podemos aprovechar el potencial de la tecnología como instrumento básico para esos nuevos entornos urbanos inteligentes. La segunda incluye otro tipo de infraestructuras más suaves o soft que corresponden a las políticas, a la legislación, a la regulación, a ese entorno legal, de nuevo, tremendamente necesario para hacer realidad las ciudades inteligentes. La tercera se refiere a la tecnología propiamente dicha y a la innovación como herramientas fundamentales para preparar a la ciudad a que sea capaz de aprovechar las oportunidades de estos nuevos modelos de negocio. Y la cuarta palanca implica cambiar los hábitos, los comportamientos de los ciudadanos para, de nuevo, hacer uso y hacer realidad esos modelos de negocio. Modelos de negocio que en sí mismos son la última y quinta de estas palancas de gestión, que en el fondo, integrando las otras cuatro que comentábamos de infraestructuras, de entorno legal, de innovación y tecnología y de cambios de hábitos, permiten hacer realidad esos nuevos modelos de negocio o esas nuevas formas de hacer las cosas de manera distinta en el entorno urbano. Si quieres saber más sobre la Asociación Público-Privada, mira el siguiente vídeo o visita la web elcioteca.caf.com.